¡Muy buenas gente! ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Las Cosas de Miquel Y como pueden ver estamos en un nuevo video de Poppy Playtime Porque si, me acabo de encontrar con una demo secreta del capítulo número 3 Justamente aquí como pueden ver está muy sencilla porque es justamente eso Una demo que se llama capítulo número 3, Death Slip Eh... Ven, se entró a una fábrica abandonada en un orfanato Ahora tienes que ir por un lugar muy creepy resolviendo puzzles e intentando que la oscuridad Bueno, que las pesadillas no te nulen en la oscuridad Responde a tus preguntas sobre terribles miedos Bueno, ok Esto básicamente es un texto Eh... Ahí tenemos justamente la animación que va a acompañar a este capítulo Básicamente esto ya lo hemos visto así que no sé si darle skip porque ya lo hemos visto Pero bueno, le vamos a dar skip justamente porque ya quiero entrar dentro del juego Oh my god Se ve muy bien Justamente a ver, aquí es donde había terminado el anterior capítulo El capítulo número 2 Y aquí sería la entrada al Playground Ahí como pueden ver es una simulación de cómo se vería Estela Greenberg Estos son como que los dineros Eh... De los... De los... De los huérfanos Únicamente Vale, esto sería una simulación de cómo sería el capítulo número 3 De Poppy Playtime Aquí podemos ver un bronc Un gatito Y vamos a seguir esperando a ver qué cositas más nos trae este Este pequeño... Esta pequeña demo A ver, por aquí What the fuck Vale, ok Está como... Un hoggy-woggy shot Un hoggy-woggy what ¿Qué haces ahí, hoggy? Hay que darle un abrazo Chocaron Pero bueno Eh... Básicamente es eso Es una pequeña demo De cómo sería El capítulo número 3 De Poppy Playtime A ver, por aquí Me puedo buggear Y descubrir más secretos Vale, aquí tenemos una especie de... Tubería Y después hay nada más Ok, hello Bien ¿Por dónde hay que ir? Por aquí parece que se ha tapado la puerta Aquí vamos por acá Oh my god Aquí lo tapó una piedra Bien Entonces por aquí No sé si puedo subir Ok, parece que aquí hay que subir, ¿no? Ah, exactamente Hay que subir Bien A ver Con un poco de esfuerzo Con un poco de fuerza Llegamos Al piso De arriba Vamos Let's go Vale, ok Y llegamos como acá Al patio de juegos Como pueden ver aquí Oh, miren Aquí está El PC La computadora De late year Recuerden que es Gracias a esta PC Que hemos descubierto Todo el ARG Y todos los retratos De este juego Pues básicamente Ya se encuentra aquí Vamos a avanzar Entonces Vale Y aquí es como que La parte que nos va a llevar A la siguiente zona Uy, puedo correr Genial A ver Hay que tomar Cuidado Oh my god Bien Perfecto Bien Vale Esto nos va a llevar A la siguiente zona LOL El Plaker Se ve muy bien Obviamente aquí lo faltan Tanto ya varias cosas Como los Las sombras Y no con esas animaciones Pero Por ende Por ende Por ende Es una buena imaginación De como se vería Oh, miren Esa aparece en la zona Como que Demon muy long lengths Hoy supe si yo Que Katnap Nos va a estar vigilando Y miren Esta es la mano La mano morada La mano morada Ok Tenemos que hacer Un pequeño parkour aquí Para poder Ingresar A la mano morada Uy Que justamente está aquí Mano morada Mano morada Si Genial Me he puesto La mano morada No Ok Vale No he muerto Por suerte Solamente he reiniciado El nivel Por aquí Perfecto Vale, aquí ya lo hemos activado Y podemos avanzar A la siguiente zona Vale Esa es como que Oh my god Vale Esa es como que La zona de la maquinaria Que hace seguramente Esto hace que Toda la fábrica funcione Bueno No que la fábrica funcione Sino que las máquinas De los juguetes Funcione Esto hemos visto En un pequeño Una filtración De un VHS Así que está Muy chulo Que añade Estas pequeñas referencias Vale Mira Aquí tenemos Un tren Ok Vale Yo sospecho Que como hemos entrado En un tren Al flaker En el flaker Parece que va a haber Más trenes Que nos va a llevar A diferentes zonas De la guardería Básicamente Ok Es una información Muy interesante Muy curiosa Pero aquí Vamos a viajar A otra zona De la guardería Seguramente aquí Karnami Se está comunicando Con nosotros O hasta puede ser La misma Poppy Oh Nos estamos yendo Muy rápido Check Estamos yendo Muy rápido No La última vez Que fue muy rápido Como que no fueron Buenas noticias Literalmente Nos hemos estrellado Como una patata No me estrello Por favor No me estrellemos Ah Llegamos Bien Llegamos Ya llegamos Vale ¿Qué tenemos Como que va a ver La sala Oh La sala De los gradpacks Tenemos otra sala En la sala De la IPER Ese es como que Uno de los directivos Gente más importante De toda la fárrica De Playtime Y a ver Por acá Oh my god ¿Qué hay por acá? Oh miren Un agujero Me meto Yolo Ah Boxeboop No Lol Boxeboop Va a pelear Con nosotros ¿Será que Boxeboop Está confirmado? Parece No Boxeboop No Me siga Vale Ok Ok Nos hemos salvado De Boxeboop Que intentó Capturarnos Let's go Y aquí está Catnap Observándonos Catnap ¿Qué es aquí Wey? Ok Se va a parecer Parece que Como Kakishimisi Que nos estaba viendo A través de una De una puerta Y luego Espero que por favor Nos salte Y nos haga la matación Oh Miren Y aquí están Como que las estatuas Que hemos visto En los trailers Bueno En las imágenes De entradas Este al parecer Es Hagiwagi Hagiwagi Y aquí tenemos A un pequeño Brown Todo hecho Hecha papilla Hecha patata Lo siento Brown Todo Todo puerto Bueno Vamos a avanzar A ver Que más hay Por acá Ok Literalmente Hemos visto A Boxeboop A Catnap Y pues yo creo Que eso Ha sido muy interesante ¿No? Ok Vamos a bajar Esta palanca Que nos va a abrir La siguiente zona Del pleiker Ok Let's go Y seguramente Esto nos va a llevar A la siguiente zona Que quise El pleiker Vale A ver Que no hay nada más Está tapado Oh Y esa es la estatua Grande de Kissimisi Que hemos visto En las imágenes filtradas Lul Está bien Está bien hechito No más Miren aquí están Los pósteres Que se ha filtrado Acá hay un póster Acá hay otro póster Y aquí hay varios Muñecos tirados Aquí vamos Aquí vamos a ver A Javiwogi Sin cabeza A Bronc Y a Bunzobomi Oh my god Y de eso no hay nada más ¿No? No Próximamente Más Bueno gente Creo que esto ha sido Justamente la demo Como fanmate Más currada De todo Poppy Playtime Como pueden ver Acá hay como Como un póster Todo buqueado Pero bueno Eso Como que se volvieron No lo podemos ver Pero bueno De ustedes Díganme Que tal les ha gustado Esta pequeña demo Que me he pillado De Poppy Playtime Si les gustaría ver más Pueden recomiendenme Un buen like Y déjenme Sus comentarios De que les gustaría Ver en el canal Justamente Esto sería Como un pequeño Simulacor Simulación De como sería El capítulo Número 3 De Poppy Playtime A mi me está gustando A mi me está encantando Ya no espero No tengo paciencia Para cuando salga El verdadero Capítulo Número 3 Así que gente Si les ha gustado Este fanmate Pues recuerden Que me dejen Un buen like Que compartas Y que suscribas Ya que mis amigos Un perro que un perro que Un montón Y no le dan Un buen like Por Kissy Missy Así que gente Espero que les haya gustado No tengo nada más que decir Más que un abrazo Para toda la Miquel Army Que nos vemos En un siguiente Video Bye bye Cracks Del terror